hay un 200 al lobo un falso me dio 8 horas y le pones perro bueno si le toco es un patota hay más ates habla todos contra mi hay más ates hay más ates hay más ates hay más ates ¿me quedan bro? pero yo que yo te gusta en sacarlo ahora voy full al del tamaño asume hay más ates son del 7 pa la estoy esperando M-Mama dinosaurio M-Mama T-Rex A-Tapoco güey te la paso subiendo A-Tapoco sigue vivo contigo, hay arriba A-Tapoco esta vivo Ay, esta tu y tu y su A-Tapoco cheesy poco el chico Mamá patita, saca con cariño, Kale. Llega la prepa de dos pasos de muro. De dos palos. ¿Qué le pasa de bien? Ay. Mamá patita, mamá patita. Pues pues se le pude así Y fue como Monchiqui